Me vieron llorando, de sol se agarraron Me vieron llorando, de sol se agarraron Ay tú no tienes corazón, con las cosas que me haces Creo que se acabó el amor, que tú tanto me juraste Ay tú no tienes corazón, con las cosas que me haces Creo que se acabó el amor, que tú tanto me juraste Que fue lo que te hice yo, que he perdido tu carácter Se me nula la razón, pero tú no eres culpable Ni yo tampoco lo soy, creo que estoy muy tolerante De que te llenaras de cosas, que tú eras celosa y ya no tan amable Y yo confiado de la vida, creía las mentiras y ni a quien reprocharle Y yo confiado de la vida, creía las mentiras y ni a quien reprocharle Han hecho ni judías con Cristo, fingiendo un cariño para malestar Y como fui débil contigo, de sol se agarraron No vas pa' engañarme Me vieron llorando, de sol se agarraron Ay me vieron llorando, de sol se agarraron Que sentimiento químico para Cristian y Andrés Pedrillo Para Cristian y Andrés Pedrillo de Ávila Para Cristian y Andrés Pedrillo de Ávila La, 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 la Oye los, niños y barujitas ¡Vamos, vamos! ¡Con baile y a los hombres! ¡Y en Montagay! ¡Ja! 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 ¡Con baile Santatán Rosales! ¡En la tonina! ¡Voy a comer, caritos! ¡Aquí vean! ¿A dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo que te hay que quemar, está conmigo Ay, si deje de quererte por adorarte mi pecho Si eres en mí lo grande que yo pude tener Si me parece mentira que ya no te pueda ver Que lo de Brasil y la fría pueda más que mi querer Quiero pedirte un favor, que cuando hables de mí No digas que ya lo tengo, que un amor no muere así Te esperaré todos los días, te esperaré todos los años Y si Dios me da un ciclo de vida, allí moría yo esperando Por amor, es que lo hago, por amor 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 Ay, por amor Porque quiero algo, por amor Sí señor Amén ¡Ah!